así es señores seguimos ya con otro nuevo vídeo pues esperamos que se la pasen de lo mejor allí pues bendiciones para todos vienen aquí los reflejos del sol si me lo saca todo empañado ustedes mucho y yo quiero que ustedes miren bien no son tan bien va pero tienen que ver bien ya llegamos al río pero ya creo que vamos a echar un baño porque está caloroso este es el palito para el busto mira cuando no tengan una paleta para menear maíz con esto pueden menear se le ha regado si era un gancho de anzuelo de la norma que de la norma que no es nada que le pusieron de menge arrepiéntase vaya se oye bien duro de todo lo que usted anda haciendo venga cuidado porque en el río la boca agarrara pedrada yo hace tres días fui a la barra yo y andaba un señor con un volado que es cacho de vaso creo que y andaba imaginando a la gente va pero la verdad la piel de él es quizás por el sol se le he visto ya demasiado negra y yo lo he visto en cara sucia lo he visto en la barra lo he visto en la barra lo he visto ya anda el evangelizando pero o sea increíblemente el sol lo prepella un pecho a los criminales porque ya no dicen que es morenito uno no se si el es de eso porque parece como que es de un país que son la gente morenita un huecho pero no se aquí en el salvador vos crees que hay gente hay gente chelita chelita aquí casi la mayoría pero que no hay yo aquí en el salvador bueno alguien que se alguien que trabaja en el sol nunca va a ser chelito pero alguien que no trabaja en el sol que solo esta en la casa trabajando una persona chela fina puede trabajar en el sol y no se ay dios mamita vos no sabes como es el sol todavía yo le dije a mi hermano que es chela fina y el trabaja en el puro sol que es solo el moriñado de aquí para acá vaya solo donde no se pone ropa la cara chelita los pies chelitos todo chelito como vas a creer que vas que andando trabajando con pantalones se va a ennegriar y han empezado a trabajar del sol desde ocho años te puedo decir la experiencia porque es cheletino pero cuando uno es la piel más delicada también o sea así a trabajar en el sol pero tal vez un ratito lo que trabaja con la mujer pero con la mujer de cheletino diablo yo he trabajado en el sol también y yo nunca me amore ni a lo demasiado porque yo soy negra mireja quitarme casetines no tenes mujer aquí o no si te gusta que hay que tener los pantalones yo no te he puesto casetines a vos mire que huele va a estar por aquí en Daz que no tiene mucho agarradero ya como no dormí con buja noche han durado vaya que no hagas te han dicho bueno les voy a quitar los casetines me quedo obligado siempre te los vaya a quitar si es mas loco todas las paja para ganar las que otro de ancho mire este mire este a ver como un mango es color amarillo el nombre amarillo o maria maria gusana y a ver porque verdad muchos si cambiamos de color por dia mire excede la ropa a veces la ropa es que uno no hace que resalte y la ropa también va a cava porque si yo me pongo un color que a mi mi piel no me da yo me veo negra un color que me resalte yo siento que ese color resalte un poquito la piel a mi porque hay que ser fijado que en veces hay tropas que lo hace sentir verdad no? era para que lo hace sentir bien feo uno y uno es feo verdad? pero esa ropa lo hace sentir mas feo todavía mate la cuenta no vemos feo en este mundo solamente mal arreglada porque una persona muy feita puede ser porque se regala bien bonito se baña y bien se ve bonito bueno en mis ojos pero como hay mucha gente que discriminamos los físicos la forma de vestir de los colores y todo eso cuando somos racistas pero en mi yo siento que para mi personas feas no hay no veo personas de menos todo eso entonces viera es que yo ayer la ña Marisol me estaba contando algo pero no se si sera verdad aquí Mincho vengo por ahí ah ya se vengo por acá te estaba diciendo que tu hijo es fea verdad? no espere que venga Mincho era de Mincho y ella ajá era de Mincho y ella pero no se si las cosas bueno nosotros dos si nosotros ajá y que le iba a regalar un beso solo por eso me dijo no asi me dijo usted ayer acuerdese ya cambiaste la cara oye pero quiero ver quizás me acaba de despertar porque yo no me recuerdo acuerdese bien mi recuerdo no paso ajá es que es para Mincho y como estas viendo que ahora anda estrenando y nos dice que el fue el patrocinador ay aquel día la pidió en vivo si miren 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 la camiseta que le compro Mincho y dice que por eso esta muy agradecido yo le enseñe en vivo yo le enseñe en vivo a Mincho y me dijo que ya se llega en la casa yo le enseñe en vivo yo le enseñe en vivo a Mincho y me dijo que la pidiera entonces la negra pidiera la negra la negra esta buena para la niña Marisol no le ha venido a dominar sangre chero no pero la niña Marisol dice que esta bien agradecida muy bonita la negra va niña miren que chula bien pegada le quedo mirada niña Lorena pues le quedo bien tocada a la medida verdad vos pues si bien dice que entre más días le va a comprar los pantalones también el color de que traiga los dibujos no que traiga los dibujos de Box Bunny jajaja del Box Box Bunny para que me vea bonito tiene que ser la mitad rojo y la mitad blanco y la mitad amarillo no amarillo es más bonito dice que le va a comprar el pantalón de Box Bunny y unos zapatos y una diadema de Box Bunny cruza aquí dice cruza aquí dice mincho mincho mira aquí dice cruza aquí dice vaya mincho cruza allí ve 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 mincho me escume jabón jajaja cruza allí ve cruza allí ve cruza allí ve la cara mira que bonita esta rama esta bonita para amarrar un pejuzco y hacer un juego que es tal vez el requiebre para dentro de la youtube para que viera un pejuzco de corral tú estuvieras amarrarlo? no mentira es de espina no me subo si le han traído la ropa allí para amarrar ah aquí es de espina si no pueden haber encargado buscar el pejuzco de corral hay muchachas ya que estamos aquí allá hay pejuzco aquí por el río miren recordarme y contarles miren les voy a enseñar como es que estaba yo me fui al río pero cuando fue eso? el sábado que descansamos ah güey estaban conmigo al salón de ropa miren a bañarme a bañarme tocado usted pues ña Marisa yo vengo no pero miren no pero ya más o menos no pero ya más o menos ya más o menos no sé cómo va a ser usted no pero para eso que se vaya a poner otra de estas hipotas ayer para que salga bien la llave no ahí andaba conmigo la llave no pero no pero para que se agarren como se agarraron miren porque esta es la maría que es bien valiciosa ajá la maría que es bien valiciosa vaya maría vaya maría aquí la voy yo ay yo la voy feliz uy el quino de tu lebra vaya pues maría pues si miren yo bien feliz y la banda mi de todo y miren de presto y de presto llega la mujer miren como no y que le dijo y que le iba dicho a la mujer y yo con toda la ropa así en la piedra bueno señora le dijo usted que está lavando mi piedra le dijo que balanza así le contesto deja de ocupar mi piedra esta pieza hasta el porcuán dijo solo vienen a agarrar las piedras y estas piedras son millas decía miren y micho y micho cuidandras he sentado allí en la raíz de la de usted y no decía nada yo lo voy a poner yo lo he puesto pero es porque lo he puesto que es como lugar de parto y miren y yo le digo salgo yo con mi ropita a poner una ropa yo quitándole toda la ropa me llegaron voy a salir como que era chorte bobo yo regañada salgo para la otra piedra yo hubiera pasado allí las hechos pleitos como ellos yo hubiera andado allí yo hubiera andado allí yo hubiera andado allí hule 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 estos pelo que este mas grande que ella le hubiera dicho yo no mire si de mi vete sabe como que era puedo comprar le voy y yo mire que 5 dolares y la dueña de la piedra no pues a ver le voy de la piedra con todo mi hilachero para la otra para el centro del rio y sale la maito y me dice esta piedra también es mi ella me dijo mire jajaja y la poza también y mire le dije yo va esta cuerita esta poniendo una llamada con todas las historias es que vieron tenga cuidado mi hermano la voy a vender ahí le puso algo mal y la maria tenga cuidado me va atrás para allá oye la siena se corría así que no tengo miedo si se corría la siena y mire y no y vengo yo verdad no es que fíjese que hay veces por respeto verdad porque la señora ya está ya está bastante mayor salama estaba si y mire y sal ah esta eramos tomando café con pan y dice la maito no se me va de aquí porque uno del rio el rio no es público yo dije bueno esto y yo me quedé viendo y yo mire y yo atendía la verdad y yo dije como yo no puedo leer yo no vi el rótulo dije yo jajaja y mire y la señora pero mire me dijo que hasta me iba a echar ¿Qué fue lo que me dijo que me iba a echar? Jabón, en los ojos le dijo que le iba a echar. Me dijo que me iba a denunciar, me iba a denunciar, iba a llamar al... ¿Por una piedra? ¿El 911? No, el de... El del ambiente. El del medio ambiente. Que es tan chocos, estaría en mis calzones, muchas que iba a llamar al del medio ambiente. Es lo que es que Micho le quitó aquel DJ. ¿A ver cuántos días le hizo lavar ropa, chero? Ah, pues no, los bongers de Micho era que estaban chocos, demasiado chocos. ¿A ver cuántos días tenía la llave y no había lavado la ropa interior y donde lo metió lavar un gran piscuitón para abajo? Pero mira, la señora me dijo que me iba a echar hasta el medio ambiente porque estaba ocupándole las piedras. ¿Así? Ah. Yo a mí una piedra le di el nombre de ella, pero mira, decía ella que todas las piedras eran de ella. Yo me la pasaba allí, ¿cómo le vuelvo a repensar con ellos? Sí, arriba, arriba, por allá, y así no todos los piedras. ¿Pero qué le dio la niña Marisalto? Yo le pedí a meter uno en una madera ajena, pero eso que la niña me dio cuenta es... ¿Así? Si, mira, si no, si empezó va de... va de gruñir y gruñir allá.